El equipo amarillo tendrá que nominar a un compañero en votación 1 a 1 y lo vamos a hacer ya no más. Atención. Andrés, la votación empieza contigo y antes me vas a decir por qué nominas a este gladiador. Claro, porque nuestra intención, nuestra intención del equipo amarillo es sacar a un competidor rojo, por eso nomino a una persona fuerte para ello. Mi nominado es Diego. Diego, primer voto para Diego, Amorlín. Al parecer no tenemos la sonrisa en lo absoluto porque hoy un amarillo suyo sí tendrá que ser nominado. Su nominado es... Diego. Diego, segundo voto para Diego. Quique, ¿por qué eliges a este competidor? ¿Está de acuerdo con la estrategia que quizá tiene Andrés y Amorlín de escoger a alguien fuerte? Así es, el objetivo de esta semana es eliminar otro rojo y por eso elegimos uno fuerte. El nominado es Diego. Diego, tres votos para Diego. Luz, una competidora muy fuerte al parecer, tiene dudas, pregunta a su capitán. Está mirando a Ross, parece que no quiere dar una decisión propia, sino que acaba de mirar al capitán y bueno. Es lo que hablaron. Yo voto por Saúl. Saúl, un voto para Saúl. Saúl, ¿está de acuerdo con ser nominado que su nombre ya haya sido nombrado? Claro, todos tienen derecho a votar por un competidor, pero la estrategia del amarillo es una. Es eliminar al suyo y ahorita el que está en buenas condiciones sabemos que es Diego y lo va a lograr. Diego, cuatro votos para Diego, uno para Saúl. Carol, el día de ayer al parecer veíamos que no le había ido muy bien en las pruebas, tenía diferentes discusiones con competidoras de su equipo. Es el momento de nominar al gladiador. Saúl. Saúl, dos votos para Saúl, cuatro para Diego. Alcín, su nominado es... Yo pienso diferente, Alcín. Alcín, se autonomina. Muy bien, vamos a seguir con esta votación uno a uno. En este caso corresponde al equipo amarillo. Atención, hasta el momento, Diego tiene cuatro votos y Saúl, dos. Alcín, uno. Vivi, ¿por qué nomina a este gladiador de su equipo? Porque es un gladiador fuerte y vamos a sacar a un voto y nominado es Alcín. Alcín, segundo voto para Alcín, dos Alcín, dos Saúl, cuatro votos para Diego. Diego, ¿está de acuerdo usted en que lo considere uno de los más fuertes y lo nomine para tratar de sacar y mandar a la banca a un gladiador del equipo rojo? Sí, estoy de acuerdo y la estrategia es sacar a un rojo. Por lo tanto, ¿tu voto es para...? Me autonomino. Diego se autonomina. Cinco votos para Diego, dos para Saúl y dos para Alcín. Atención, Achelem, usted nomina a... Saúl. Saúl, tres votos para Saúl, dos para Alcín y cinco para Diego. Acá podría generarse un empate. Recordemos que el voto del capitán vale doble solo en caso de empates. Atención. Ross, como capitán del equipo amarillo, tu voto para nominar a un gladiador de este equipo es para... Yo sé que él va a poder y me gusta la valentía que tiene, porque eso es ser un gladiador. Vamos, Diego, que se puede. Señoras y señores, el nominado del equipo amarillo y el cuarto nominado de esta semana es...